Estamos aquí en Cabo de Gata, la provincia de Almería. Te voy a enseñar una receta que te va a encantar, calamar al aceite. Para esta receta necesitaremos ajo, perejín, laurel, pojo de vino blanco, pimenta en grano, el aceite y luego la guarnición que usaremos, patata, pimiento de padrón y tomás de cherry. Y por supuesto necesitaremos el calamar nacional de potera que tenemos aquí. Para empezar, cogeremos la sartén, echaremos el calamar, luego un vasito de aceite, cuatro dientes de ajo, una hoja de laurel y un puñado de pimenta en grano. Y después de eso, sartearemos de unos 10, 15 minutos, hasta que se reduzca un poco el aceite, echaremos un vaso de vino blanco, taparemos, que se vaya cociendo poco a poco, luego echaremos la guarnición, que son lo que es el tomate de cherry, pimiento de padrón y la patata. Y después de eso, pues ya tenemos ya un 15 minutillo, 10 tapados. Para que se evapore y reduzca el acoso. Aquí en Cabo de Gasta, Almería, normalmente hace un clima estupendo, como podéis ver. Y la temperatura, el día, maravilloso, las playas que tenemos aquí. Y eso encanta a todos, ¿no? Inclusive yo, que soy brasileño, me encanta el clima. El parque natural, normalmente mucha gente nos va al Faro, al Parque de las Sirenas, San José, Monsum. Y ya, pues normalmente caminando por todo Cabo de Gasta, que está maravilloso. Y finalmente emplataremos el calamar, decoraremos con luego la guarnición y por finalmente un poquito de perejil por encima. Y aquí tenemos, amigos, el calamar en aceite terminado. Podéis ver que está una maravilla, un espectáculo de calamar, ¿vale? Y pues esperando que vosotros podáis venir aquí en Cabo de Gasta para probarlo. ¡Gracias!